Un trabajo que se realizó también en coordinación con el CTI. Se logra un proceso investigativo de más de seis meses y se dictan nueve órdenes de captura, de las cuales se hacen efectivas ocho y estos sujetos, la mitad, son cobijados con una medida de aseguramiento en centro carcelario. Estos sujetos se dedicaban al expendio, al microtráfico en la comuna número 5, en el barrio Los Sauces, en el barrio El Poblado, pero también cabe resaltar que hacían este tipo de venta ilegal de estupefacientes en los entornos escolares y también en toda la zona del comercio de esta comuna.